Señora consejera Sustente, su área de la calle de Baja, una recorriosa patria sobre los datos de la Cámara de Evangelio, desempeñada con el atrema de lo mismo, el cargo de personal, para el cual habéis sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir el cuarto de boda de fiesta, la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de las municipalidades. Sí, juro, juro, juro a los compañeros que me acompañan en todo todo por mi familia, por el Frente de la Cataluña y en especial por el señor Intendente de León.